y muy buenas a todos cómo estamos espero que bien hoy tengo un vídeo informativo de lo que está pasando con la comunidad es algo medianamente importante estos días o entre ayer y hoy se han filtrado supuestos vídeos aparte también se ha filtrado lo que sería supuestos spoilers de lo que viene para la actualización de balamore publicaron como para darles fines comerciales al tema del espectro y la verdad ya anunciaron de que esto es falso o sea ayer hubo una locura con el tema del espectro tan horrible que bueno yo hice que yo hice un poquito de mersan y ganó un poquito de plata con unas 30 las 30 m y eso llegó hasta un punto de que llegó 80 algo de mes de ahí se fue en picada cuando lo desmintieron justamente también publicaron un tema de un vídeo que es este sinceramente uno piensa que esto es lo que va a venir para balamore pero ya ellos hablaron y aclararon que todas estas filtraciones que están viniendo son cosas que acá esto no se ve ok ya son temas de que no lo tomen en serio porque todo puede cambiar o sea literal todo 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 puede cambiar y aparte son objetos o animaciones todos que han obtenido de mediante el mismo juego o sea ustedes saben que antes de salir una actualización ellos tienen que cargar información al mismo juego esta información queda grabada como puede ser en caché en partes escondidas esto lo hacen mucho en wow y en wow lo que hacen es que toman como pequeñas fragmentos cosas así para saber los que vienen líquidos para siguientes informes expansiones bueno ya ellos hoy salieron a desmentir toda esta información si ven alguna información por ahí ellos mismos lo dicen tómenlo con pinzas porque hasta ahora no hay nada claro todo todo tómenlo como falso noticias falsas así que bueno y avisaron de que bañaron a varias personas y varios creadores de contenido que se pusieron a hablar de esto o sea sobre estas pequeñas noticias falsas y lo que sería especulación o merchandise bueno yo por suerte no dicen merchant pero muchas personas si lo hicieron en grandes cantidades estoy hablando de personas que vendieron cantidades de escudos que tenían acumulado soltaron cierta noticias y bueno pasó lo que pasó espero que este vídeo le haya ayudado si es así recuerda que esto es una información solamente y yo creo que ya sin más nada que decir nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego